Buenos días, quiero también, como quien me ha precedido, comenzar dándole las gracias a los organizadores por la invitación para participar en la jornada y sobre todo felicitando a quienes han tenido la iniciativa, porque está claro que preocuparnos por enseñar mejor y aprender mejor, porque también los profesores aprendemos cuando enseñamos, pues no deja de ser un reto importante. En la cuestión que nos han pedido hacer, pues se trata de presentar proyectos que hemos obtenido en convocatorias competitivas y que directa o indirectamente pues están relacionados con la innovación educativa. En nuestro caso, el proyecto que voy a presentar es la elaboración de materiales didácticos inclusivos en el ámbito de la geografía aplicada a la educación ambiental en Canarias. El proyecto se llama Microeducar. Este proyecto lo que intenta es poner en relación dos cuestiones. Una es el patrimonio natural y cultural y otro los colectivos que presentan algún tipo de discapacidad. Por eso se habla de patrimonio inclusivo, porque se trata de hacer un patrimonio en el que todos y todas podamos integrarnos, cada uno con sus capacidades mayores o menores. El mundo de la discapacidad es enorme, podemos estar hablando de discapacidad a la hora de movernos, pero también a la hora de aprender o de comprender, a la hora de ver, a la hora de hablar, a la hora de escuchar. Es decir, que ese universo de la discapacidad es inmenso. En nuestro caso, por lo que corresponde a los datos básicos del proyecto, pues nosotros nos presentamos a la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación de 2020 de la Fundación Bancaria La Caixa y de la Fundación Caja Canaria. Y a partir de obtenerlo, pues lo contamos con un presupuesto en torno a 57.000 años, dos años de trabajo. Y el público objetivo al que nos vamos a dirigir, puesto que el mundo de la discapacidad es enorme, es precisamente el de la capacidad cognitiva leve y, por una parte, y sobre todo también el de la discapacidad visual. En el ámbito de lo que queremos hacer para acercar ese patrimonio, pues evidentemente no podemos coger la idea de escanarios, pero teníamos que seleccionar una serie de zonas pilotos. De tal manera que hemos elegido dos zonas, bueno, también como fue hecho hoy redactado en tiempos de pandemia y pensando que no podríamos movernos mucho, pues elegimos zonas pilotos en la isla de Gran Canaria. Y en ese sentido hemos elegido dos zonas litorales, porque para la movilidad de las personas ciegas, pues es una zona con menos riesgo que a lo mejor el robo núcleo, y una zona de un barranco, en este caso el guiniguado. Por lo tanto, las zonas pilotos son la playa de las Canteras, en la ciudad de las palmas de Gran Canaria, el sistema playa duna de las palomas, en el sur de la isla, y un sector de la cuenca del guiniguado que presenta, pues, aulas de naturaleza vinculadas al guinzenario, el aula de morales, y que hay una serie de recursos en ese sentido. Los objetivos que tiene este proyecto fundamentalmente son cuatro. El primero es hacer un diagnóstico para ver qué necesidades hay. El segundo, a partir de ese diagnóstico, elaborar un diseño educativo en el que se integren una serie de materiales didácticos. Luego, probar esos materiales didácticos y, a partir de la valoración de ellos, pues, ponerlos y difundir esas guías didácticas que resulten del proyecto. ¿Se oye mejor? ¿Sí? ¿Me pongo aquí mejor? Sí, sí, ahí saca el micrófono, sí, señora. ¿Se oye mejor? Pero sin insurdecer. ¿La primera parte se oyó, más o menos? Sí, sí. Rebobinamos un poquito. Simplemente es que es un proyecto que lo que intenta es hacer o aproximar el patrimonio natural y cultural a colectivos con discapacidad. La cuestión es que dentro del mundo de la discapacidad la amplitud es grande, por lo que este proyecto se centra en personas con una discapacidad visual en los distintos grados, porque también ahí hay grados, y una discapacidad con un equivalente. Las áreas pilotos que se van a utilizar para hacer este proyecto experimental. Gracias. ¿Aquí? ¿Ya pudiste? ¿Vamos a animar? Las zonas en las que vamos a trabajarnos son dos áreas litorales, por un lado la primera de las canteras y por otro el sistema previa de una de más palomas. Y luego un sector del tramo medio de la fuente adquiliguada, en el entorno del jardín canario, la aula de morales, en realidad pues hay recursos para poder trabajar. Los objetivos, como les decía, pues comienzan con un diagnóstico de cuáles son las necesidades de materiales didácticos inclusivos. El segundo aspecto es establecer y diseñar los materiales, el tercero probarlo y el cuarto difundir. Lo vamos ahora a ir comentando. Entonces, el proyecto lo hemos empezado en el mes de marzo, pero ya hay algunas cosas adelantadas con respecto a cada objetivo. Con lo que hace referencia al diagnóstico, pues hemos intentado tanto en enseñanza formal en primaria y secundaria como en enseñanza no formal, de colectivos que realizan actividades con colectivos con discapacidad, establecer una encuesta en la que los monitores o los diseñantes que trabajan con ellos, pues nos vayan contando cuáles son las salidas que hacen por sus alumnos, a dónde van, si es que van y por qué van a esos lugares o cuáles les gustaría y no pueden y si cuentan o no con materiales y en ese caso qué materiales consideran que necesitarían. A partir de ahí, la idea es establecer un proyecto educativo, es decir, que no van a ser materiales sueltos ni inconexos, en el que habrá una selección de cuáles son los contenidos en cada una de las áreas pilotos de interés, muy relacionado también con los currículum de primaria y secundaria o con el tipo de actividades que determinadas colectivos, como la ONCE, por ejemplo, realizan y a partir de ahí elaborar esos materiales que irían acompañados con una guía digital. En cuanto a esa elaboración de materiales, aquí evidentemente aparece también una cuestión de interés y más en este entorno de las ingenierías y es que por un lado está la conceptualización y el proyecto didáctico en sí, por otro la selección de contenidos, por otro la decisión de qué materiales queremos y luego la parte más complicada para nosotros en este momento, que es lo que es utilidad el dinero del proyecto porque lo haremos en empresas que están en otros entornos geográficos, pero sería interesante si desde las ingenierías y desde el mundo un poco empresarial, pues apareciera aquí algún tipo de posibilidad mixta en la que lo que necesitamos diseñar, pues aquí hubiese empresa con capacidad para hacerlo, porque en realidad nosotros lo que necesitamos es pasar de la imagen, que es algo fácil de ver, a partir de ahí se establece una lámina visual y de ahí se tiene que dar un salto a una lámina táctil, porque los ciegos pues escuchan y tocan y se relacionen con el mundo, con todos los sentidos, menos con el de la vista. Entonces combinando drivers, combinando estas láminas táctiles y también se pueden incorporar códigos QR que hagan referencia a algunos audios, pues se puede también ser un material que es accesible ese patrimonio. Bueno, en principio la forma más barata, porque luego los colectivos y los centros tampoco es que dispongan de grandes recursos materiales, pues es el cuerpo formado, en el que a partir de esas imágenes, que ya implica un diseño, luego ahí necesitaríamos también trabajar con personas que sean expertas en diseño gráfico, pues luego hay que expresar y a partir de ahí, pues aparece en las máquinas que es mediante condiciones térmicas establecen el relieve, ¿no? Por lo pronto aquí estaremos todavía en dos dimensiones, por ejemplo, si queremos explicar cómo se forma una luna, pues tendríamos por un lado la imagen, porque la otra idea del patrimonio inclusivo es que puedan simultáneamente en una salida de campo estar personas que tienen capacidad visual y otras que no la tienen. Eso es la inclusividad, porque realmente tampoco a un ciego le apetece estar perdiendo en este ciego, porque realmente poder acceder a los mismos recursos, pero con algunos materiales que sean accesibles para vivir. Entonces, a partir de ahí, en la parte de la derecha, pues lo que tendríamos es la reproducción con texturas, con relieve distinto y con rayos de la idea que está en el interior. Eso que les puede permitir, pues leer con las manos lo que nosotros normalmente leemos con los ojos. Se diría parte del tipo de material que estamos elaborando. Nosotros, una parte del equipo somos geógrafos y la otra parte, pues también tiene que ver con la cartografía táctil. En la línea de la izquierda, tienen todavía dos dimensiones, nada más, una imagen de la variedad concital con la playa de las Calderas, en la que se puede ir haciendo con el tacto una lectura de cómo es el relieve. O en el caso de la derecha, pues ya una cartografía más elaborada, con distintas texturas, con distintos formatos, de un sistema playa luna de más calor. Y ya el último nivel, sería a través de los sistemas de inversión 3D, en el que hay, bueno, pues con el desarrollo que está haciendo también Pedro en su laboratorio, vamos a intentar ver si hay posibilidades de trabajar conjuntamente. Establecer maquetas. En la parte de la izquierda tienen una maqueta de la luna de más palomas y en la parte de la derecha una de la isla de Gran Canaria, donde se pueden percibir los barrancos, se pueden ver los interrubios, la forma redondada de la isla, etc. Bueno, ese es el segundo punto, que es laborar materiales. Luego hay toda otra serie de materiales táctiles que pueden estar en el mercado y que si dentro de la playa de las Calderas, pues queremos hablar también de cuál es la fauna que hay en la zona subvertida, pues a través de ese tipo de materiales que existen para otros fines, pues se pueden también incorporar o se pueden crear en función de lo que haga falta. Y también en esto, pues, se trata de combinar con materiales muy sencillos y cualquier profesor o profesora puede aprender, ¿no? Entonces, si hay materiales que aportamos y al mismo tiempo hay materiales que los propios estudiantes crean, pues también se refuerza la posibilidad de participar en su propio proceso de táctil, ¿no? Como puede ser trabajar con plastilina y jugar con lo que es la forma de una duna, por ejemplo. El tercer objetivo, una vez que tenemos el material elaborado, va a ser valorar ese proceso con distintos colectivos y ver si el material realmente funciona, si se entiende. Esto ya es una primera experiencia que se hizo en la que, pues, se va viendo si realmente hay cosas que son difíciles de comprender. Hay cuestiones, por ejemplo, para un ciego, como la escala, que es difícil de entender. Si una cosa es pequeña o grande, pues habrás que poner una referencia con respecto a lo que la persona, pues, puede conocer y puede establecer si la mano mide esto, pues, pues, me dirá una duna. Y luego ya el último aspecto sería difundir ese material ya filtrado por las guías didácticas correspondientes en los colectivos, las asociaciones, las empresas o todo el amplio mundo que trabaja con la discapacidad y que es mucho más de lo que nos podemos imaginar a priori. Las personas que estamos haciendo este trabajo, que nos conduino, pues, hay un grupo importante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, por una parte, pues, forman parte del grupo de investigación de geografía física y medio ambiente, vinculados al departamento de geografía y el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, un grupo de innovación educativa de didáctica de las ciencias sociales en las que hay historiadores, hay geógrafos y hay personas vinculadas al ámbito de la didáctica y también en el departamento de cartografía y educación gráfica en las ingenierías, pues, también hay una colaboración con profesionales de esta clase. En paralelo, pues, hemos conectado y forma parte del equipo un centro de cartografía táctil que es pionero a nivel mundial y que está en la Universidad Técnica de Chile. Y, después, también hay dos socios dentro del proyecto que, de alguna manera, nos garantizan nuestro contacto con los destinatarios, que son una federación de asociaciones vinculadas vinculadas a la capacidad, al trabajo con personas con discapacidad cognitiva leves, que es la Federación Plena de Inclusión, y también con otra ABAES, que es otra asociación sin ámbito de lucro, vinculada a la universidad, a la veterinaria, y que trabaja también en el ámbito de la educación ambiental inclusiva. En paralelo, también, pues, ya hay alguna tesis doctoral muy avanzada en el ámbito de la relación entre el patrimonio y la inclusión, y en esa tesis doctoral, de alguna manera, pues, esta gran parte de lo que ya se ha adelantado, es a la Santana la que la desarrolla y esperamos que, quizás, a final de año pueda defender. Una cuestión interesante de este tipo de proyectos es que el segundo año se puede contratar a un doctor durante el año. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, también forma un tipo de proyecto que permite cierta inserción laboral en este sentido. Y, finalmente, pues, de lo que se trata es de, desde la universidad, en este caso, transformar todo un conocimiento científico que hemos ido desarrollando de conocimientos del mundo, por ejemplo, en mi grupo de investigación del litoral, o de otros grupos, desde el caso del Iniguado, que han sido conocimientos científicos, pues, ahora trasladarlo al mundo de la divulgación, y orientado a un colectivo muy particular, y, fundamentalmente, el material está pensado para personas con discapacidad visual, pero también vamos a intentar acercarnos a un punto complicado, que es el de la discapacidad cognitiva. Buenas tardes. Buenas tardes.